Esta noche, llega a Univision el gran estreno de la superproducción que tiene a todos intrigados. Una serie audaz donde gente como tú se enfrentan a un destino irremediable que cambiará el giro de sus vidas para siempre, por un camino que nunca imaginaron. Mientras que dos hermanas preparan una fiesta de cumpleaños. El festejado recibe el peor regalo de su vida. Me siento algo malo. Veinte mil grandes por este asunto. ¿Pero tú estás loco o qué? Solo el comienzo de una noche insospechable. Buenas noches, caballero. Lo que faltaba, un primo policía para arruinarlo de una noche. ¡Sorpresa! Esta noche, en el principio de Tiempo Final.